Un día me dijeron, gente, te invitamos a jugar golf. Espérame tantito, para tu carro. Yo nunca he jugado golf. Es fácil, me dijeron, nomás necesito un palito, una bolita y un hoyito. Uno de ellos dijo, yo pongo el palito. El otro dijo, yo pongo la bolita. Les dije, no, pues yo no juego. Y menos cuando me enteré que eran 18 hoyos. No, imagínate, de verdad. Me acuerdo que un amigo me decía, estaba enfermo de salud. Y me dijo, mira, gente, así nos dicen a los Vicentes allá. Gente, si salgo de esta, te invito a comer por ahí. Le dije, no, pues yo por ahí no tengo dientes. Muchas gracias y buenas noches. Buenísimo, me encantó.